Estamos cerca del cerro de la Crucecita, donde está la aerosilla y es un hotel que está todo refacionado a nuevo y donde vamos a estar solos, no hay otro, porque... ¿Exclusivo para ustedes? Exclusivo para nosotros. Y en cuanto a lo que va a presentar el coro de Amtron, Rosita, ¿qué han preparado para lo que van a hacer sus presentaciones? Bueno, tenemos temas nuevos, tenemos aquellas pequeñas cosas de Llámano en Serrat, a mi manera, Piel Canela y el Te Quiero, que ese lo llevamos como caballito de batalla porque sale muy lindo. Son cuatro temas y un vice, eso veremos qué hacemos. ¿Cuántos integrantes son hoy por hoy el coro? 24, son 24 integrantes. ¿Vamos, 24? Sí, creo que dos no pueden, pero la mayoría van. Y les quería comentar que el encuentro internacional va a haber varios coros de Uruguay y va a haber un coro de Ecuador y eso es seguro, después creo que hay algunos más de afuera. Y de acá del país debe haber 20, más o menos. Así que va a ser un encuentro grandísimo. Recordámosle la fecha, por favor. 15, 16 y 17. El 15 es sábado, salimos a la mañana, eso de las 5 de la mañana. Bien. Este, 16 y el 17 el lunes que es feriado. Así que el 17 a la noche estamos acá de vuelta. El 17 lo vamos a usar para pasear. A la tarde, sí. A la mañana tenemos esa pequeña cantata. Pero luego es todo paseo, conocer, ver cómo está Carlos Paz. ¿Disfrutar? Disfrutar un poco. Sí, disfrutar. No, no. No, no. La iglesia y mi tristeza, como aquella heredad, amor, me importas tú y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y solamente tú. Ojos negros y el canela, que me llevan a desesperar, me importas tú y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y solamente tú.